En un lugar muy tenebroso donde habitan seres como yo Abandonados a su suerte, masticando frustración Son errantes trastornados, condenados al dolor Cuando vos mires mi rostro, vela las marcas del horror Tantos años encerrado, me hicieron lo que soy El cerebro no responde y tengo muerto el corazón En este pozo del infierno hay un sitio para vos Mientras el sol se muere y la cerveza se acabó Tus amigos se marcharon, tu cabeza se incendió Buscando una alegría, una dosis de emoción Empeñaste la campera, el anillo y el reloj Por un viaje a la locura que muy lejos te llevó Somos hijos desterrados, nuestra vida es un error Con los sueños oxidados en el fondo de un cajón Jugando más con la muerte, apostando sin temor Abusaste de tus suertes, esperando algo mejor